Ya estamos de regreso. El secretario de Gobierno de Guanajuato, Antonio Salvador García López, parece haber tomado partido en el caso de la Caja Popular Progresa de Dolores Hidalgo, donde hay más de 6 mil afectados. Primeramente se reunió con la gerente Lidia Arbizu, responsable del quebranto de esta organización, quien tiene 900 demandas penales en su contra, que por cierto no han procedido, pero después también criticó a algunos de los defraudados, los que encabeza Maricarmen Soria, señalando que quieren beneficios, que quieren que primero se resuelva el caso de algunos afectados, sino de todos parejos. Para conocer el punto de vista de Maricarmen Soria, le llamamos hasta Dolores Hidalgo. Maricarmen, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Un saludo a ti y a toda tu audiencia. Usted no ha logrado reunirse con el secretario de Gobierno, pero ya le manda mensajes el secretario de Gobierno a través de los medios de comunicación. Sí, es lo que estoy viendo. Mira, yo sí tengo claro, y mis gentes que represento, que la función del Gobierno debe ser la de vigilar el cumplimiento y funcionamiento del Estado, que es un sistema de leyes. Nosotros hemos lamentado y hemos visto muy desafortunadamente las acciones que ha tenido el Gobierno para con nosotros. Empezando desde que las 900 denuncias penales, como tú bien lo dijiste, pues no han tenido cause, y no han tenido cause desde junio que iniciamos esta situación. Y eso me habla que el Estado está débil en este sentido. 900 denuncias penales que además tuvieron, las mandaron en octubre a la Procuraduría General de la República y luego se las volvieron a regresar. Entonces, me parece que no son cuidadosos en cuidar. Bueno, pero cuando son 900 denuncias, ya no se trata como si fuera una de que anden peloteando. Tendría que haber una intervención también, en este caso el secretario de Gobierno, para hacer la mejor gestión posible de a dónde corresponde enviarlas, ¿no? Claro, por eso digo que es una de las funciones del Gobierno, en este caso el secretario de Gobierno. Yo sí lo tengo claro, no sé si él lo tenga así. Ahora, mira, me queda, los hechos han demostrado lo que realmente aquí es. Aquí es una complicidad, el video es muy claro, las acciones son muy claras. A nosotros no nos ha recibido el secretario de Gobierno, a nosotros nos han atendido en la calle. ¿Por qué dice, Mari Carmen, que usted quiere resolver el problema de unos socios y no el de todos? No lo sé, yo lo único que te quiero decir es que esa es una mentira y esa es una salida falsa y cobarde que da un gobierno prepotente cuando la sociedad se organiza y cuestiona y exige sus derechos. No lo sé, no sé por qué lo dice, yo no me he reunido con él, no sé quién se lo habrá informado, pero esto es falso. Lo que yo sí puedo decir... ¿Levantó ahí un infundio? Claro, totalmente. Sin haberla recibido siquiera. Exacto, no me ha recibido, no me conoce, no sabe. Toda la información que él tiene, me imagino que se la debe a su coordinador de asesores, que es el señor Héctor García Cerrillo. Al que desmintió ayer, porque después de lo que vimos en el video, un video que no está editado ni mucho menos, donde Héctor García Cerrillo dice que la caja Progresa lava dinero, lo de entender de alguna manera, ayer el secretario de Gobierno lo desmintió, dice que él no tiene por qué hablar de delitos, solo la Procuraduría. Bueno, pues él como secretario de Gobierno sí puede decir que se está investigando y se está diciendo, me parece grave que su coordinador de asesores lo desmienta. Si no es hábil para el puesto, no está haciendo las cosas bien, bueno, pues él tiene la solución, ¿no? Él tiene la solución y entonces mandarnos citada a nosotros. Me parece que, vuelvo a decirlo, es una salida falsa, inexacta, no les gusta que la sociedad se organice, exija y vea. Nosotros siempre hemos dicho desde el principio, y están todas mis declaraciones en la prensa y en tu programa grabada y todo, yo siempre he dicho que hemos hecho nosotros si pago, que es el 70% y que es denuncias penales. Mira, él dice que él no tiene por qué ver con la secretaria de Gobierno sobre si la ley de Arbiz o los directivos son culpables o no. Pero la lógica y la cuestión política que sería como de parvulito, dice, la ley que crea el fideicomiso que administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Oro y Préstamo de los Ahorradores, en el artículo 8º, inciso D, lo dice tal cual, se lo voy a leer. Los ahorradores deberán haber presentado las denuncias penales correspondientes en contra de los administradores y o de quien tenga a su cargo funciones de dirección, administración y vigilancia al interior de las ya mencionadas sociedades. Esto está, y le inciso reformado en el Día Oficial de la Federación del 29 de junio del 2004, no es nuevo para que lo desconozcan. Entonces no hay fundamento, justificación, sustento, ni político, ni legal, ni de ningún tipo, menos de sentido común, que el secretario de gobierno se siente con una persona que era la administradora y que es presunta responsable de un fraco, más aún con los antecedentes penales que tiene y más aún con la información que le debe haber dado su coordinador de asesores. Yo digo que por prudencia política no debió haberlo hecho, ya ni siquiera digo la legal. Pero bueno, si la ley de pipago, de la ley de ahora se establece denuncias penales, ¿por qué no hablo en esa reunión de las denuncias penales? ¿O por qué a nosotros no nos ha recibido? ¿Por qué a nosotros nos ha recibido y por qué retardaron tanto la auditoría? En este caso usted representa a las 900 personas que ya presentaron denuncias o también a algunos de los otros, de los restantes 5 mil y fracción. Pues nosotros, cuando se va a hacer pipago es para todos, porque realmente la auditoría se habita toda la caja, ¿no? ¿En ningún momento plantearon que primero se les atendiera a quienes tenían denuncias? No, pues si no nos han recibido, ni teníamos auditoría, ¿cómo vamos a plantear un pago? Y primero tenemos, dijo mi abuelito, para hacer caldo de pollo se necesita el pollo. Ahora, los 6 mil, ¿tienen que presentar denuncia para poder entrar a las reglas de pipago? Todos los que quieran cobrar. Correcto. Si alguien no presenta denuncia, no cobra. No, o hay alguien que tenga más de 5, 6, 7 millones de pesos, 1 millón de pesos, podrá ver si se va por la vía mercantil. Sí, pero nosotros estamos viendo que a raíz de estas acciones del gobierno, de que se sientan con ella, de que retrasan las denuncias penales, de que las mandan a la Procuraduría de manera dolosa y engañosa para obstruir la justicia, retardar esto y después sentarse con ellos a decidir una empresa que audite, nos queda muy claro que van a limpiar y arreglar toda la administración para que al final de cuentas salga que no hay ningún delito que perseguir. Y eso solamente ha demostrado la complicidad. Porque mira, aquí no hay más que dos opciones. O no quieren hacerlo o no pueden hacerlo. Y si no quieren hacerlo o no pueden hacerlo, es porque están subordinados a poderes fácticos en el Estado de Guanajuato. Y nosotros los ciudadanos y los ahorradores no tenemos ninguna otra manera de defendernos más que organizándonos, haciendo las cosas como las que estamos haciendo. Yo puedo mostrarte aquí una carpeta de todo lo que yo he hecho y tramitado en FIFA o Senado de Diputados. Y los socios no tenemos otra manera más que reunirnos y manifestarnos. Nos manifestamos, nos dejan afuera, nos maltratan, nos intimidan. Entonces el ciudadano solamente puede, en las elecciones cada tres años, votar. Esto me parece que es un mensaje más que para Maricarmen Soria y los ahorradores de Caja Progresa. Es también para los de Acremex y para los de Comuncó y para los de San José Iturbide y Celaya y todas estas cajas de ahorro que ya están en el problema de quiebra unos y otros de una auditoría para ver si quebraron. Me parece que este es un mensaje de ver cómo el gobierno está tratando. Nos va a tratar y yo los llamo a que por favor se contacten conmigo por medio de mi Facebook Maricarmen Soria o de mi correo electrónico maricarmen.com para ponernos de acuerdo y hacer un frente común ante estas acciones del gobierno. Porque me parece muy insensible, responsable e indiferente esta situación. ¿Qué piensa hacer ante la declaración de Antonio García, de Antonio Salvador García? ¿Le va a pedir cita, se va a plantar frente a él? ¿Qué piensa hacer? No, no, porque no le veo ningún caso. No le veo ningún caso. Él no ha tenido ninguna disposición de atendernos, de recibirnos. Yo más bien dicho, le comento que vamos a seguir haciendo las cosas conforme a la ley, solicitando la atención del señor gobernador, porque me parece que el gobernador está muy mal informado. Yo creo que si el gobernador se senta con nosotros y le enseñamos todo lo que tenemos, se diera cuenta que alguien lo ha estado engañando o lo ha estado mal informando. Nosotros vamos a seguir aquí con el grupo parlamentario del PP, que en esta semana va a presentar un punto de acuerdo para subirlo a la comisión que tiene CICREA y a las comisiones que corresponden. ¿El grupo parlamentario en el Congreso Federal? En el Congreso Federal, sí, claro, para subir este tema a donde se tenga que subir con tal de que nosotros nos seamos beneficiados con CIPAGO. O sea, ante la falta de respuesta en el Estado, ¿suben esto a nivel a la Federación y al Congreso de la Unión? Así es, porque a través del CICOMISO CIPAGO yo quiero decirte que he tenido una respuesta muy buena. Mira, hay un documento que es desafijado que dice cuáles son los requisitos para que puedas participar de él y dice los ahorradores. Tendrán que poner ta, 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 más aparte denuncias penales. En ningún proceso, en ningún momento del proceso de CIPAGO, en ninguno, cuando hay denuncias penales, tienen que intervenir los administradores de dicha caja. En ninguno. Entonces, vuelvo a repetir, no había motivo, fundamento. Para esa reunión. Para esa reunión. Me queda clarísimo. Vamos a estar atentos a lo que pasa los próximos días y seguimos en contacto con usted, como lo hemos hecho y nos hemos mantenido. Además, te quiero comentar algo. Sí, por favor. Es una invitación a ustedes, a los medios. Me parece lamentable estas declaraciones y yo, la verdad, no le voy a responder porque caíamos en un dime y direte que se me hace muy bajo nivel. Bueno, ya dijo usted que nunca le ha manifestado eso a él y que no sabe dónde lo sacó. De alguna manera es una respuesta. Pero podríamos invitar a los medios, a ustedes, a una franca, a los medios, a que se junten y con mucho gusto que alguien preste el espacio y un moderador. Podríamos debatir el señor secretario y yo... ¿Invita a usted al secretario de gobierno a un debate? Sí, claro que sí. Ah, déjame hablar yo con él, a ver si se anima. Yo espero que sí. Sobre este tema en particular, cómo resolver el asunto, por qué se reunió con Lidia Arbizo y por qué dice que usted quiere beneficiar a unos cuantos. Claro, de cara a la sociedad, de cara al público, de frente, con documentos, él tiene asesorio, tiene todo el poder del Estado, el conocimiento. Yo soy una simple ciudadana y representante, pero con mucho gusto puedo debatir con él sobre este tema. El estudio de Zona Franca está abierto a esta posibilidad. Si usted también manda el recado, yo lo mando también y vemos que nos responden y lo comentamos, ¿le parece? Me parece bien. Yo tengo un debate con el secretario de gobierno sobre el tema de tu caja progresa. Aunque eso no ayude mucho a solucionar, pero por lo pronto limpia, pues en este caso, la versión que él dio sobre usted. Así es, así es. Muy bien. Mari Carmen, pues bueno, quedamos entonces comprometidos a una respuesta sobre esto y ya estaremos poniéndonos al día y también al auditorio que escuchó este planteamiento de un debate entre Mari Carmen Soria, representante de defraudados de la caja progresa en Dolores Hidalgo y el secretario de gobierno, Antonio Salvador García López. Así es. Y bueno, por la impunidad sigue, porque esas denuncias penales no van a proceder. Y bueno, pues, ¿qué más puedo decir si hasta los Óscares salió? Que la impunidad es la sangre vital de la corrupción. Lo estamos viviendo nosotros. Pronto nos vemos para seguir platicando del tema y para saber qué pasa con este delicado asunto en el norte del Estado. Muchas gracias. Gracias, Mari Carmen, por tomarme la llamada. Muy buenas tardes. Yo continúo.